En los mixes DJ Albert Baila, baila, baila El mundo que da la vuelta De nuestro amor con el de la mano En el tiempo te amé como a nadie Y tú lo desprecias Amor inmenso por ti viví Pero tú ya lo acabaste Y este mundo que da la vuelta De nuestro amor con el de la mano Tanto anhelaba con duda mi alma Por siempre estar contigo Pero esta vez no ser tu cupido No Mi amor de repente dio la vuelta Tú querías volver El destino se aferró de nuevo Este amor jamás podrá ser No se puede contra los destinos Es por eso que te digo Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Ay, yo sabía Que no me amabas Ay, yo sabía Que tú jugabas Jamás soñaba En ser tu vida No me sentí querida Es muy tarde ya Baila, baila Con baila Baila, baila Con baila Tonto corazón Tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Tide tu traición Oh, 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 oh Si te marchó No lo debes soñar No lo debes buscar Tienes que olvidarlo Otro amor vendrá Muy pronto quizás Ay, corazón Ay, corazón Si te oí No seas tan loco Le quieres perdonar Tonto corazón Tonto corazón Dale tu perdón Tonto corazón Tonto corazón Y eres tu traición Y eres tu traición Oh, 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 oh Luna, se te oí Música Luna, luna Amiga Dile que lo quiero Que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Con la nochecita junto a ti yo lo recuerdo Robaré de su pulgón y de guía su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Robaré de su pulgón y de guía su calor Para pedirle perdón por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Tu rechizo es magia latina Conmuévete de mi tristeza, conmuévete de mis lamentos Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Quítame este martillo, quítame este dolor Enseñame a ser feliz, porque infeliz yo he vivido Enseñame a dar amor, enséñame a dar cariño Enseñame a compartir lo que siente mi corazón Tu rechizo es magia latina Hombre, malditos hombres Siempre nos hacen sufrir, siempre nos hacen llorar en el amor Hombres, malditos hombres No podemos evitar, podemos evitar amarlos Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Y a pesar de todo, los amamos Hombres, malditos hombres Siempre nos hacen sufrir, siempre nos hacen llorar en el amor Hombres, malditos hombres No podemos evitar, no podemos evitar, no podemos evitar amarlos Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi corazón Y mi amor es solo para ti Tú eres dueño de mi amor Dicen que eres fruta prohibida Que no te deje entrar en mi vida Que no me acerque porque eres como una maldición Porque en tu vida y en tu pasado Hay tantas mujeres que has destrozado Que mientras más que acercas se acerca mi perdición Ay, ya estoy cansada de esperarte Amos, sé que nada malo pasará Hay pecado mortal que me estás quemando Que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto Tanto que la vida no me alcanzará Hay pecado mortal que me estás quemando Que me estás llevando Hasta el mismo infierno por amarte tanto Tanto que la vida no me alcanzará Se encendieron las chicas dulces Vienes y después te vas Llegas a mi vida cuando a ti te dan ganas Canalla, amor gitano Dominas a mi corazón Me besas y después te marchas sin decirme nada Canalla, amor gitano Tu destino está marcado, lo sabes gitano Dime, dime, dime Échame las cartas, dime si vas a volver No puedo borrarte de la palma de mi mano Adivíname, gitano Adivíname, gitano, si esto puede ser Tienes solo ojos enamorados Te quiero con la fuerza loca de este amor gitano Eres tú mi destino marcado Te quiero con la fuerza loca de este amor gitano Amor gitano Entonces mi alma Era candida y pura Con tanto anhelo como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos Quise equivocados No supe que a ti no llegaba por claros senderos Ahora presiento Que en tu amor es sincero En alas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al conmín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al conmín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Estás en compañía Estás en compañía De DJ Albert Y yo estoy aquí En esta habitación Sintiendo en tu voz El roce de tu piel Que solo me imagino Para poder vivir Porque te fuiste Sin haberte despedido Y yo estoy aquí Pensando que pasó Tratando de vivir Y no morir de amor Soñando que regreses De nuevo a casa Sin ti me siento Como un barco a la deriva Y yo estoy aquí Recordándote Añorándote Deseándote Y yo estoy aquí Extrañándote Adelándote Imaginándote Imaginándote Ese hombre Por favor No puedo olvidarlo Es un mentiroso Seductor Te juro que lo extraño Él te engaño Te lo sé No vuelvas más Ayúdame Si te manda flores Cuidado Ese querido ladrón Que nos robó Es un profesional Que vive en el engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su fama Su fama de Don Juan Acabará llorando Cierra Cierra Canela Escríbeme una carta de amor Por favor corazón No te olvides de mí Los días se me van Se me van Si tus besos no están Para hacerme feliz Quiero ni siquiera pensar Que podría pasar Si no vienes jamás Tú eres el amor De mi vida Me gusta tu manera De ser Te rudo como el cuerpo Y el alma Quiero verte volver Escríbeme 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 una carta Diciéndome Amor por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme En el camino De amor 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 Encontré un poco Más flaco Fue mirarme Y desarmarme Me creí Asunto olvidado Y otra vez Me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entre tú y yo Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio La pregunta Entre tú y yo Eres feliz Mi bien Sin engañar Porque a mi puerta El amor Nunca volvió Tierra Canela Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos Y la noche Las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no rompí el juramento DJ Albert Sonando Mi joven profesor De amor Mi experto en saberme amar Contigo Contigo todo es especial Lo más extraño Y natural Por tu cuerpo Me dejó llevar Hasta el final Y poco a poco Sé algo más El gran lenguaje Del amor Es más bello A la luz Del sol Y en la profunda Oscuridad Cuando el día Empieza a nacer Huele a claridad Y quién iba a decirme A mí Tan segura Como Yo estaba Que temblase Entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedí amor Y era él el que me saciaba Con un beso Me hacía suya Me resucitaba En los mixes En los mixes DJ Albert DJ Albert Tierra Canela Tierra Canela Yo iba por el mundo Echa pedazos Sin comprender Lo que es el amor Yo iba de fracaso En fracaso Pero al fin Apareciste tú Ahora tú eres vida El dueño El dueño De mi corazón Yo te quiero Y soy correspondida En un idilio De besos Y canción Ahora sé Mi amor Cuanto te quiero Que mi vida Te la pongo a tus pies Que mi amor No ves que es verdadero Eres mi vida Y siempre te amaré Tierra Canela Tierra Canela Tierra Canela Mira lo que estoy sintiendo, por culpa de tu cariño Mira lo que estoy sintiendo, por culpa de tu cariño Yo a ti te sigo queriendo y tú, sigues de malo conmigo Yo a ti te sigo queriendo y tú, sigues de malo conmigo Y te digo, estoy sufriendo, estoy sufriendo Estoy sufriendo y tú, sigues de malo conmigo Sí, 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 te estoy queriendo Sí, 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 te sigo amando Sí, 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 te estoy queriendo Sí, 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 te sigo amando ¡Izquierda canela! Soy el ser que más te ama, a ti como nunca nadie te amará Soy el ser que más te adora, a ti que nunca te podré olvidar Tu recuerdo vivirá en mí, por siempre mío tú serás En todo momento pienso en ti, que olvidarte no podré jamás Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo viviré Yo te amé, te amo y siempre te amaré Porque tú eres el dueño de mi ser Y sé bien que mientras a mi lado estés Junto a ti, feliz yo viviré Tonto amor Tierra canela DJ Albert sonando Tonto amor, ¿qué te di? Tonto amor, ¿qué me dices? Tonto amor, ¿qué te di? Tonto amor, ¿qué me dices? Y yo viviré angustiada Y muy desesperada Y yo viviré angustiada Y muy desesperada Tonto amor, ¿qué te di? Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, fuiste malo y me dejaste Tonto amor, embustero me engañaste Tonto amor, traicionero me dejaste Tonto amor, sin vergüenza te largaste Tonto amor, entonnais te largaste Tonto amor, todo lo que te di? Tonto amor, chiste malo y me dejaste Tonto amor, yo viviré angustiada De DJ Albert Fue bueno conocerte Y aunque no detenerte Llévate a mi sonrisa Pero jamás un corazón Porque mis sentimientos Aunque pasara el tiempo Se quedarán las huellas Del recuerdo de tu amor Déjate de quererme Yo te deseo suerte Y que seas muy feliz Aunque no sea junto a mi Que ya no habrá regreso Y esta es la despedida Y después no te arrepientas De haberme dado un triste adiós Si ahora me ahogo Y mis lamentos Pues déjame llorar Que llegará el momento En que otra vez me vaya a enamorar Ay, a mí me duele el corazón Díjate de quererme Yo te deseo suerte Y que seas muy feliz Aunque no sea junto a mi Que ya no habrá regreso Y esta es la despedida Y esta es la despedida Después no te arrepientas De haberme dado un triste adiós Mañana yo partiré Sé que lloraré Y una despedida Y una despedida Y una despedida Y una despedida Historia de amor Es la historia que un día nació Para los dos Compartiendo esta ilusión Que nos llegó a la pasión Historia de amor La que un día nos enamoró Historia de amor La que el tiempo no voló Espérame mi amor ¡Historia de amor! DJ Albert Sonando ¡Y ya llegó! ¡Sanji! ¡Sanji! Entre nubes y el espejo De una estrella me alumbró El cristal de su diamante A mi alma me duró Estrellita solitaria Que me vino a acompañar Cuando triste me moría En mi amada ciudad Estrellita no me dejes Cada día que amanece Que mi vida te pertenece O cuando anochece En el despertar Estrellita no me dejes No dejes de atrecer Con Sanji Y ya llegó ¡Sanji! 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 ¿Qué no daría yo por que te quedes? ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo por que me quieras? ¿Qué no daría yo por ser tu dueña? Te luché cansablemente por olvidarte, pero yo más lo intento, yo más te quiero Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando ¡Suscríbete! Tú eres el pecado Románticamente Ya no me lo hice Tú eres el pecado de mi vida, tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida, pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga, tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar, que si no muero de soledad Ay amor, no te burles tú de mí y nunca te marcharás Que si te vas me muero No, no te burles tú de mí y te expreses mi amor Porque si te vas me muero ¿Qué chicha quieres conmigo? ¿Dónde está la gente que le encanta el licor maldito? A ver Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay tú no sabes lo que es amar DJ Albert sonando Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Llanto por llanto, llanto por llanto, guanta por goza Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, guanta por goza Mis ilusiones se acabaron Música Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Música Nuestros juramentos de amor quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento son nada y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño y mientes al dar el amor Así parece fácil la vida, más tarde te arrepentirás Música Me grito negro del alma, porque no quieres que llueva Me grito negro del alma, porque no quieres que llueva Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Música En aquella cordillera he de dejar mi recuerdo En aquella cordillera he de dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas, en ella estará mi nombre Nueve lindas florecitas, en ella está Margarita Estás en compañía, estás en compañía de DJ Albert Nadie en la fiesta se queda sentado Cuando escuchas esta bombita que ahora está de moda Pues si no bailas te dirán pesado No importa si eres vergonzoso o si estás desganado Y ahora hay un sitio donde no se cambie Y ahora hay un sitio donde no se baile La bomba que es música alegre de mi serranía Con ella tienes que gozar hasta que llegue el día Música Quisiera estar presente En el día de mi tiempo Para ver si entre la gente están los que yo más quiero Música Quisiera estar conmigo en mi última morada Para tener un cariño donde nadie tiene nada Música Quisiera aunque escondida allá en el campo santo Llorar por mi olvido De los que hoy me he querentado Quisiera ahí quedarme Cuidando el cuerpo mío Para no empiezo a darme Cuando todo se haya lindo Música Ay la vida Se me está yendo como se fue mi suerte Música Poco a poquito pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardó la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar es el olvido Llega el día en que no me han de recordar Pobre de mí Ni mis seres más queridos Pobre de mí Ni mis seres más queridos Música Que chicha quieres conmigo A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que de hecho estás pagando Música Y los bosques me contestan Lo que de hecho estás pagando Música ¿Cómo quieres que tan pronto Olvido el mal que me has hecho? Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Música Quisiera embriagarme Hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma Esta pena inmensa Por el valle vengo Gritando, gritando Que me traiga el viento Tu cariño santo Allá en mi pueblito Donde el sol se ofala Ayer el indio canta Con mucha tristeza Se quedó tan solo Mi lindo serrano Tuve que dejarlo Por mi gran pobreza Amigo viajero Que escucha mis puestas Le ruego perdón Estas ladrinitas Para ti Con todo mi amor Música No había podido olvidarte Paloma del alma Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Ay Paloma del alma mía Ay Paloma del alma mía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Ay Paloma del alma mía Ay Paloma del alma mía Estoy decepcionado Por una ingrata mujer, hermano No sufras, hermano Mejor vamos a tomar dos cervezas Vamos En los mixones En los mixones DJ Apple Oiga señora Una cerveza Otra cerveza Para mi hermana Oiga señora Una cerveza Otra cerveza Para mi hermana Quiero tomar de sentimiento Por este amor Que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento Por este amor Que a mí me mata Si tanto tienes Pues tanto vale Si nada tienes No vales nada Si tanto tienes Pues tanto vale Si nada tienes No vales nada Esta es la pena Esta es la pena Que a mí me mata Si nada tengo Pues nada valgo Esta es la pena Que a mí me mata Si nada tengo Pues nada valgo Entre licor y licor Pronocio tu nombre Conozco tu nombre Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronocio tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Que destino injusto De quererte tanto Te burlas de mis pelas Y de mi corazón Me llenas tu cariño Me llenas de dolor Si te queda en el alma Una vista de honor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Te burlas de mis pelas Y de mi corazón Me llenas tu cariño Me llenas de dolor Si te queda en el alma Una vista de honor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Yo soy el perdedor De mi nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Por allá Estás en compañía Estás en compañía De DJ Albert Si te vas mi negrito Por allá está la puerta Por allá está la puerta Si me quieres dejar Pero llévate todo Mi cariño y tus cosas Yo no quiero más nada Del que fue nuestro hogar Si te vas mi negrito Me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado Tu malvada traición Pero siempre recuerda Que yo mucho te he amado Que yo mucho te he amado Con todo el corazón No, 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 no Voy a llorar ¿Por qué te vas? No, 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 no Voy a llorar Si te vas No, 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 no Voy a llorar ¿Por qué te vas? No, 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 no Voy a llorar Si te vas ¡Oh, voy a lorar! Si es que te vas Si es que te falle Y en busca de un amor nuevo me voy, mar adentro, te lo hice, Gigi ¿Qué chicha quieres conmigo? Y en busca de un amor nuevo me voy, mar adentro me voy, en busca de amor De un amor acuático llamado sirena, porque yo sé que este amor No sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos, porque yo sé que este amor No sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos Y yo sé que no sabe nada de traiciones, solo mil encantos Porque de no, te dejo Una ave marina, buena buena, guía mi camino Una ave marina, buena buena, guía mi camino Y al fin encontré, la bella sirena Y al fin encontré, la bella sirena Mira lo que me encontré 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 Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere papá Que chévere, que chévere, que chévere mamá Que chévere, que chévere, que chévere papá Y mira, para toda mi gente, mi color, esta mi canción Gózalo con amor, te lo dice Gigi Ya no quiero verte corazón, porque tú me ves solo dolor Ya no quiero verte corazón, porque tú me ves solo dolor En tu vida solo yo encontré, amargole y canto desamor En tu vida solo yo encontré, amargole y canto desamor Gózalo, pillero Así Allá, la gente de Ambar Ya no buscaré más tu amor, solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor, solo quiero ya olvidarte Quiero conocer a otro querer, que me entregue todo su amor Quiero conocer a otro querer, que me entregue todo su amor Mi cariño, para mi Alejandrita Yo que te di, te di todo mi amor, que me pagaste con tanta traición Yo que te di, te di todo mi amor, que me pagaste con tanta traición Pronto, muy pronto ya te olvidaré Y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto ya te olvidaré Y no recordaré más tu querer Y pronto, muy pronto ya te olvidaré Pronto, muy pronto ya te olvidaré No podrás borrarme No podrás borrarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que te ama de verdad Yo sé que tú vas a volver implorando mis besos Porque el cariño de los dos es un cariño eterno Aún tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Ay, qué suerte más perra la mía Haber entregado mi vida A quien en verdad no merecía Una sola gota de mis lágrimas A quien en verdad no merecía Una sola gota de mis lágrimas Amor y dinero nunca faltaba Ahora no tengo nada de nada Ando sin medio en la chauchera Maltratada como una cualquiera Vivo arremiéndose a pedazos Sin tus besitos, sin tus abrazos Vivo arremiéndose a pedazos Sin tus besitos, sin tus abrazos Con cariño, desde la que tu suero Es un enero que no olvidar ¡Báilalo con cariño! Para olvidar tu querer, chiquito Para dejarte de amar en mi vida Voy a tomar un veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste dar, supiste no responder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo No quiero seguir sufriendo, quiero olvidarme perpetuo Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo Por qué razón, por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Y por culpa, ya no estarás más conmigo En los mitzos El son los mitzos DJ Albert pues ha llegado el momento de decirte adiós de decirte adiós Que el amor que hemos tenido en nada quedó, en nada quedó Siento tener que decirte se me parte la alba Suba con la fiscal y en eso coqueta suave Siento tener que decirte se me parte la alba Suba con la fiscal y en eso coqueta suave Sin el calor de tus besos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando sientas mi partida ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? El amor que hemos tenido en nada quedá Suba con la fiscal y en eso coqueta suave El amor que hemos tenido en nada quedá Suba con la fiscal y en eso coqueta suave El amor que no tuvimos en nada quedó ¿Quién me robó tu corazón? Y la actitud solo te dice Llora, no llora corazón Abierto mi corazón Abierto de par en par Dueño y absoluto dueño Me abrió fumar tu lugar Dueño y absoluto dueño Me abrió fumar tu lugar Dijiste que me querías Mientras te dure la vida No han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas No han pasado dos, tres días Te retiras y me olvidas ¿Y por qué me olvidas? ¿Y por qué me olvidas, amor? Sabiendo cuánto te querí Abierto mi corazón Abierto de par en par en par Dueño y absoluto dueño Nadie ocupa tu lugar Llora, llora corazón Llora, llora corazón No seas tan embelejero Si angustias pagando mal A mí me han pagado primero Si angustias pagando mal A mí me han pagado primero En los mixes En los mixes Dij J. Albert J. Albert Para que lo voces Hoy que te vas sin decirme adiós Sin darme siquiera Una explicación Nunca imaginé Que te ibas a ir Porque tú conmigo Eras muy feliz Eras muy feliz Y si me olvidas En otros brazos Nunca serás feliz Tendrás el alma Hecha a pedazos Porque te harán sufrir Nadie te amará Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Nadie te amará Con tanta ilusión Y sinceramente Como yo te amé Como yo te amé Como yo te amé Nadie te amará Cariño mío Cariño mío Mónica, Alexandra Y tu banda Cariño mío Para aquí Vida mía ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y me dejas Por favor, me hace Por favor, me hace Por favor, me hace Darwin y Euclides Así se hace Y para mi gente Cariño mío Cariño mío Aquí estaremos Cariño mío Y amarte Y amarte tanto Y para contratos 0997-200336 En vivo y en directo Ya no siento Ya no siento las caricias De tus manos Ya no siento la dulzura De tus labios Solo siento las caricias En un vaso de cerveza Solo siento la dulzura En un vaso de cerveza En un vaso de cerveza Que chicha quieres conmigo DJ Albert sonando Grupo Ubus Liderando éxitos Hoy es la última vez Que me ves Tomando por tu amor Hoy es la última vez Que me ves Llorando por tu amor Hoy y mañana me voy En busca de un nuevo amor Que sepa querer llamar Y no sea como tú Porque mañana me voy En busca de un nuevo amor Que sepa querer llamar Y no sea como tú Que no sea como tú Jugándole en el amor Que solo sepa querer A mi pobre corazón Que no sea como tú Jugándole en el amor Jugándole en el amor Que solo sepa querer A mi pobre corazón Andrés Landa Que son tensiones Que sueño Que sueño En busca de un nuevo amor Que no sea como tú 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 No te dejaré No te dejaré Mi cariño del alma Donde vayas tú Ahí estaré Tú eres para mí Vida de mi vida Y yo te amaré Siempre hasta el final Mientras yo viva Te buscaré Porque te llevo En mi corazón Te buscaré Mi cariño del alma Donde vayas tú Ahí estaré Tú eres para mí Tú eres para mí Vida de mi vida Y yo te amaré Siempre hasta el final En los mixes En los mixes DJ Albert DJ Albert ¡Gracias! ¡Gracias!